Los trajes son de Juan Sarmiento. ¿Quién sino? ¿Quién sino él? Esto ya tiene que ver con las últimas presentaciones en comparsa, no son las de las Marumbá, las de antaño, son cosas que han quedado, sobre todo aquel tiene que ver con los dioses del Olimpo y creo que fue de las presentaciones en Nueva Hía. Pero bueno, sería lindo que él nos aclare y nos cuente, así que vengan por favor ese martes 21 de febrero que él va a estar en todo su esplendor acá cantándonos y contándonos historias. Bueno, una muestra entonces que tiene que ver con un poco lo que somos reconquistas, Marumbá, Paranaíba, en ese entonces había dos nomás. Eran dos nomás, también ayer por ejemplo la gente, esto es la intención, ¿no? Despertar esos recuerdos y convocar a más, porque ayer nos contaban de las murgas también que había, que eran importantes y nos traían como el dato de gente que tiene más, que tiene más material. Y bueno, esta es como una convocatoria abierta, quien tenga más material y tenga ganas de compartirlo con la comunidad, desde ya que estamos invitándolos a que lo compartan. La muestra está abierta, durante todo el mes de febrero tenemos en el museo horarios de mañana. Pero los días de carnaval, que son 10 y 11, 17, 17 y 18, o sea viernes y sábado, viernes y sábado, vamos a estar por la tarde acompañando esa movida que esperemos que sea exitosa como antaño. Muy bien. Felicitaciones y bueno, entonces, convocatoria abierta, eso es lo lindo, que aquel que se está enterando que, ah, yo tengo tal cosa, la puede traer. Exactamente, que la pueda traer, que la pueda compartir, que pueda contarnos su historia. Y bueno, que este sea un reservorio de todo ese patrimonio intangible que tenemos en Reconquista, que es muy variado, muy rico y nos hace sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Reconquista